Rusia. Joycey Melenciano está con nosotros en vivo para ofrecernos todos los detalles. Adelante Joycey, buenas tardes. Así es, una victoria total para Vladimir Putin con el 99,84 de las actas escrutadas. Putin ha conseguido la mayoría de los votos. La Comisión Electoral del país debe determinar los resultados finales en un plazo no superior a los 10 días tras la votación. 56.206.514 votantes han expresado su apoyo a la candidatura de Putin, lo que supone una cifra récord en la historia de las elecciones en la Federación de Rusia, ha precisado la Comisión Electoral Central. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció hoy que reducirá en los próximos dos años el gasto en defensa tras completar el programa de rearme y apostó por un diálogo constructivo con el resto del mundo. A propósito, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió hoy contra la investigación sobre la trama rusa dirigida por el fiscal especial Robert Mueller, que está en negociaciones para interrogar al mandatario con el fin de dilucidar su posible papel en la injerencia de Moscú en las elecciones de 2016. Trump atacó al equipo encabezado por Mueller un día después de que su abogado personal, John Dood, pidiera al fin de la investigación al considerar que fue manufacturada por los exdirigentes del FBI por motivos políticos. Continuamos en Estados Unidos porque la primavera empieza este martes en el hemisferio norte, pero las temperaturas de invierno parecen estar cómodas en la zona. Un sistema de bajas presiones que lleva desde el domingo recorriendo el sureste se transformará en otra tormenta invernal este martes. Esta tormenta que traerá lluvia y nieve en todo el Atlántico Medio y Noreste será la cuarta gran tormenta que azotará la costa este en estas semanas. Unas escalofriantes imágenes han sido captadas por las cámaras de seguridad de la estación ferroviaria de la ciudad china al norte del país, en las que muestran lo que parece ser la llegada de un tren fantasma. En las imágenes solo se aprecia una espeluznante silueta, un reflejo de un tren que llega a la estación y se detiene como si estuviera recogiendo pasajeros para luego marcharse. Las fuentes que enviaron la grabación al responsable de su publicación supuestamente dijeron que llevaban trabajando 12 años en esa terminal pero que nunca habían visto algo semejante. Sin embargo, algunos internautas consideran que no se trata de un tren fantasma sino que sería un reflejo en una ventana o que simplemente se trataría de un montaje. Estas son las noticias internacionales. Carmen, retorno contigo. Muchísimas gracias, Joyce. Gracias. Gracias.